En Noticias Uno esta noche, dos generales, cuatro coroneles, un capitán, cuatro tenientes, dos subintendentes y cuatro patrulleros están en el proceso por montaje contra grafitero muerto por uno de ellos. Guerra de videos entre la policía y los manifestantes del Catatumbo. Campesinos admiten que pueden estar infiltrados y responsabilizan a los intrusos por los desmanes contra la policía. La policía dice que los encapuchados que los campesinos grabaron son investigadores judiciales. Megateo, el capo de la cocaína, también participa en las marchas. Un decreto del Ministerio de Comunicaciones modificó el artículo sobre chuzadas y ordena a las empresas de celulares entregar información de sus clientes. José Miguel Narváez paralizó el juicio en su contra pidiendo un documento que pruebe que él cumplía órdenes superiores. El directivo del DAS dijo que le pidieron investigar negocios de los hijos del presidente Uribe con posibles narcos de bichada y mosquera. El Consejo de Estado conceptuó que acumular tierras de reforma agraria como Riopaila y La Facenda es ilegal. Los escoltas de dos de las tres empresas del programa de protección del gobierno anuncian huelga. En los deportes, Brasil armó el carnaval en el Maracaná, goleó a España y se quedó con la Copa Confederaciones. Neymar fue la figura del partido y el mejor jugador del torneo. El técnico español Vicente del Bosque aceptó la derrota y la superioridad de Brasil. Itagüí ganó en pasto y se metió en la pelea por un cupo en la final por el Grupo B. El colombiano Orlando Duque terminó segundo en la parada del Mundial de Clavados en Portugal. ¿Qué tal esto? La mitad del equipo colombiano de motocross corre con motos prestadas en México porque las propias no pasaron el examen de seguridad aeroportuaria. En Top Secret, los negocios entre el History Channel y su gran colombiano. Y en el top de los otros famosos, TAPSI con P y S ya es una palabra correcta.